Hola, buenas tardes y buenos días a todos nuestros seguidores de Ciudadanía 2.0 y de Ministerio TIC de Colombia. Hoy, ¿qué se cruzó? Creo que tienen abierta alguna ventana de la transmisión que se está cruzando. ¿Alguien tiene abierto en algún lado en YouTube, en el online? ¿Un enlace? Bueno, creo que ya estamos. Bueno, ahora sí. ¿Alguien tiene abierto en algún lado en YouTube, en el online? Creo que ya está. Ahora sí. Bueno, disculpas por la falla técnica. Estamos aquí desde la ciudad de Cádiz a unas cuantas horas de que lleguen los jefes de Estado y de Gobierno. Y así como el día de ayer hicimos un enlace con Argentina para ver cómo los jóvenes argentinos estaban siguiendo la cumbre iberoamericana y participando a través de un modelo de Naciones Unidas, hoy nos conectamos hasta Bogotá, Colombia, donde saludamos a Natalia, que forma parte del equipo digital del Ministerio TIC de Colombia. Y nos acompaña también Hernán Camaño, consejero del Secretario General Iberoamericano en temas de tecnología para el desarrollo. Y el equipo de Ciudadanía 2.0 desde Madrid, con Pablo Pascale, Natalia y Sandra, quienes estarán siguiendo las opiniones que se generen en redes sociales a través de esta conversación. Bueno, primero que nada, nos gustaría Natalia que nos presentaras un poco lo que haces a través del Ministerio TIC y que empezáramos esta conversación también con algunas preguntas de parte de Hernán Camaño y posteriormente con comentarios que vayan surgiendo ahí con el equipo de Ciudadanía 2.0 desde Madrid. Bueno, buenos días desde Colombia, buenas tardes para España. El Ministerio TIC lleva dos años trabajando en una política de redes sociales en la cual se busca que las personas participen y que tengan una verdadera democracia. Estamos fuertemente en el canal de Twitter, también por YouTube, tenemos un canal muy nutritivo. Ahorita tenemos una propuesta muy chévere gracias a un acuerdo internacional que hicimos para no más robo de celulares, de teléfonos móviles. Entonces tenemos una campaña en la cual estamos mostrándole a las personas que comprar un celular robado es cargar con un muerto. Y así muchas cosas más. Pero pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Natalia. Me meto en la conversación. Soy Hernán Camaño de la Secretaría General Iberoamericana. Bienvenida a Colombia con toda la gente que está participando y le saludamos a la gente de Madrid que también nos está ayudando con las redes sociales desde allá. Quería preguntarte Natalia, ¿cómo es que implementan ustedes los modelos de participación desde el Ministerio de Colombia? Bueno, pues iniciamos, te voy a contar unos ejemplos. El presidente Juan Manuel Santos, dentro de su política de prosperidad para todos, tiene los acuerdos para la prosperidad que se hacen todos los sábados. En la mañana son transmitidos por televisión, igual que por redes sociales. Entonces nosotros tuvimos nuestro acuerdo para la prosperidad tecnológico en la ciudad de Manizales, una ciudad cafetera. En este acuerdo lo hicimos durante una semana previa, le pusimos unos hashtag a los nombres de las mesas temáticas que se iban a tocar nosotros en nuestro plan Vive Digital, que es pues la mejor política pública TIC en el mundo. Lo tenemos por dimensiones, la dimensión de infraestructura, la dimensión de servicios, la dimensión de usuarios y la dimensión de aplicaciones. Y teníamos en transversal una de las regiones en Colombia. Entonces durante esta semana estuvimos hablando un día de una mesa y con influenciadores, periodistas y personas de la región. Logramos unos cuatro trend topics en la semana y los días que nos reunimos en la mesa, que son los viernes, también tuvimos los trend topics APP Digital y que fue lo más importante, que dentro de los puntos de la mesa regional había un punto que decía, este es el punto de los tuiteros o este es el punto de las redes sociales, donde ellos hicieron sus aportes, los cuales el presidente los hizo presentes el día sábado. Eso fue el 17 de febrero pasado. ¿Y lograron trending topics colombianos? Sí, logramos con APP Servicios y APP Usuarios, obviamente, y el día viernes con APP Vive Digital y el día sábado con APP Vive Digital. Súper interesante, Natalia. Para nosotros todas las acciones del gobierno, del Ministerio TIC y del gobierno de Colombia en sí, generaron una buena práctica y son parte de lo que alimentó también, está alimentando el proyecto Ciudadanía. Quillén, cuando te escuchaba hablar del modo de que ustedes generan participación, es un poco el mismo modelo que nosotros estamos utilizando acá en la cumbre para poder generar. Es una cuestión interesante, lo que hacemos nosotros es generar también hashtags de discusiones temáticas, lo venimos haciendo desde la cumbre de Mar del Plata del 2010, que, o sea, hacemos partícipe a la gente de exactamente lo que se discute en la cumbre con un hashtag similar. Y todavía no llegamos a hacer trending topics, ustedes ahí en Colombia nos llevan un poco adelantado, pero creo que estas experiencias son las que ayudan también a Iberoamérica a seguir transformando y por eso necesitamos que ustedes estén bien interiorizados y formen parte del proyecto. También desde acá le mandamos un gran abrazo al ministro, que siempre fue en su anterior vida muy, digamos, muy proactivo con la Secretaría y actualmente lo sigue siendo. Sí, pues esa es una gran ventaja que tenemos acá. Primero, nuestros líderes. El presidente Juan Manuel Santos es excelente tuitero, siempre está al tanto, sus tweets son comunicados oficiales, al igual que el ministro. Pues como las cabezas funcionan bien, pues las estrategias funcionan muy bien. Y también es muy importante tener aliado a las comunidades del tema que ustedes quieran tocar. Es muy importante esto para generar los tres topics. Nosotros ahora, después en una parte de la conversación, vamos a pasar con la gente de redes sociales de Madrid, pero ya desde ahora, Natalia, nos gustaría comprometerlos a ustedes y comprometernos nosotros a generar un trabajo en conjunto ya con otros países. O sea, Colombia está haciendo para nosotros una buena práctica y quizás podríamos hacer lo mismo en algunos países que todavía no tienen un ministerio TIC o un gabinete digital para un poco compartir estas cuestiones que nosotros hacemos desde un organismo internacional y que generan una apertura y que ustedes están haciendo en un país y pueden generar un cambio como un trending topic en un tema de participación ciudadana, ¿no? Así que nos dejamos esa tarea en conjunto. Yo le paso la palabra a Sergio. Gracias, Hernán. Oye, Natalia, un poco la cuestión que surge. Hoy estuvimos en un evento de la Organización Iberoamericana de la Juventud donde se hablaba sobre temas de innovación y nuevas tecnologías y uno de los planteamientos que hacían los jóvenes a través de redes sociales era el hecho de la brecha digital, ¿no? De cómo podemos hablar en nuestros países de estas políticas de participación ciudadana sin hablar de brecha digital y cómo acercar a la gente que no tiene acceso a estas tecnologías a estas políticas digitales. ¿Cómo trabaja un poco el Ministerio TIC con proyectos y acciones específicas que acerquen el acceso y la conectividad a todas y todos los colombianos? Bueno, pues como les había comentado anteriormente, nosotros tenemos la mejor política pública TIC en este sentido. Entonces, ¿cuáles son nuestras metas? El gobierno inició con una conexión con 2.2 millones de conexiones de banda ancha. Vamos en 5.5 millones de conexiones en dos años y la meta es llegar a 8.8. Aparte de estas acciones, se garantiza que al final del 2014 todos los municipios colombianos van a tener acceso a una solución de banda ancha. Pues, por nuestra geografía, no podemos llegar a todos los municipios con fibra óptica. A los que no se va a llegar con fibra óptica, se van a llegar con otras soluciones. Por eso el tema tan importante del 4G, que pues es un tema no sé si habrán visto en noticias muy discutido en este momento en Colombia, en el cual se van a subastar tres tipos de canales de espectro para poder pasar esta tecnología y así llegar a muchos más municipios. Mientras que vamos avanzando en el proyecto de conectividad, están los puntos Viva Digital en las cabeceras municipales para que las personas puedan acceder. Y lo más importante acá de este plan es que no es solo el Internet, sino que se le están dando herramientas a las personas para que se apropien de la tecnología. Por ejemplo, los agricultores. Los agricultores tienen, a través de un mensaje de texto, ellos pueden saber los precios de las plazas de mercado de sus productos y pues así no van a perder. Entonces, les gusta más el Internet y se empiezan a apropiar y es por esta razón nosotros somos el sexto país en participación en línea. Entonces, por eso es un poco más fácil generar un Tren Topic gracias a esto, porque las personas están súper activas y se han ido apropiando poco a poco. Cuando ellos se dan cuenta que su opinión realmente vale a través de este medio, se unen automáticamente. No sé si quieras comentar algo, Hernán. Sí, me gustaría hacer una pregunta, Natalia. En relación con este tema de ganadería y agricultura y TICS, ¿qué cantidad de gente tienen conectada actualmente? Bueno, ese dato no te lo tengo, pero tenemos, la meta es llegar, nosotros tenemos 1.200 municipios aproximadamente, vamos a llegar a 1.078, en las cabecetas municipales, en todos hay tecnología 3G, de acceso 3G, y pues PDGAN, que es la gremiación ganadera, tiene un gran sistema de trazabilidad, el cual usa todas las TICS para este hecho, para llegar a los campesinos y tener mejor sus productos. Igual, de la red que les estaba hablando, que es del Ministerio de Agricultura, pues, como les explicaba, el plan Vive Digital es de todos los ministerios, ¿sí? Nuestro plan de banda ancha, nuestra agenda digital, es de todos los ministerios, y para la parte de agricultura tiene como meta tener, creo que más de 10.000 cabezas trazadas, más o menos. Pero estamos casi en todos los municipios con 3G, y pues, yo les puedo compartir ahorita el mapa de conectividad, cómo se va aprendiendo. Oye, pues, muchas gracias Natalia, un poco para retomar, para la gente que a lo mejor no nos sigue desde el principio y se está incorporando ahora a la conversación vía redes sociales, estamos hablando un poco de las iniciativas que tanto en temas de participación ciudadana como de lucha contra la brecha digital lleva a cabo el Ministerio TIC de Colombia, que, bueno, como Hernán comentaba, son un ejemplo en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobiernos en la promoción de la participación de esta ciudadanía 2.0, que, bueno, hoy se hace presente la ciudadanía colombiana a través de este enlace con el Ministerio TIC. Ahora me gustaría pasar la palabra a Pablo, Sandra y Natalia del equipo de redes sociales en Madrid para ver si tienen algún comentario, alguna pregunta que les surja o que surja a través de las redes sociales. Natalia, nos parecía muy interesante, uniendo un poco lo que decía Natalia, lo que comentaba sobre el modelo de trabajo del Ministerio, y lo que preguntaba Hernán sobre la posibilidad de trabajar ese modelo en otros países de América Latina o de Iberoamérica. ¿Qué obstáculos piensas, Natalia, que ha encontrado el Ministerio para desarrollar mejor sus tareas en este proceso? Y también, ¿cuáles han sido los mayores logros que ustedes han percibido? Me gustaría que nos contaras un poquito de esto. Bueno, afortunadamente la ciudadanía colombiana quiere mucho al Ministerio. Tenemos esa fortuna, es una cartera la cual la gente apoya y está con nosotros. De pronto la barrera es que no se entiende muy bien las funciones de este ministerio, entonces hay algunos ciudadanos que se molestan por situaciones que no son de nuestra dependencia, pero pues nosotros tratamos de explicarle. Y cómo llegarles, hay que llegarles mostrándoles que realmente sí pueden participar, que estar en una red social es como alzar una mano en una plaza pública con un micrófono que lo van a escuchar millones de personas. Entonces es lo más importante que el gobierno se muestre abierto a atender a sus ciudadanos a través de estos canales. Natalia, y quisiéramos saber si el Ministerio tiene alianzas con otros ministerios o con otros organismos dentro de Colombia para fomentar esta práctica en todos los ámbitos, digamos. Claro que sí. Bueno, bajo el programa de gobierno electrónico de nosotros que se llama Gobierno en Línea, existe la iniciativa de participación ciudadana que es la urna de cristal, esta iniciativa la lanzó el presidente en su primer día como presidente, y dijo mi gobierno va a estar dentro de una urna de cristal, y esta urna de cristal la van a ver a través de las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces con la urna de cristal siempre estamos interactuando en este momento, estamos haciéndonos campaña a todos los ministerios, nos estamos invitando a seguirnos continuamente, apoyamos sus actividades en las que tengamos afinidad, por ejemplo trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Cultura para los temas de contenidos digitales, con Agricultura para los temas de llevar conectividad y los productos a los campesinos, puntos Vive Digital y Formación, con el Ministerio de Comercio con toda la oferta productiva de los contenidos digitales, videojuegos y demás, con el ICBF que es el encargado de la familia y de los niños, para llevar toda la política de cuidado y de dar, pues tú me puedes entender un poco la expresión, es no dar ciberpapaya, entonces no dar ciberpapaya, no demos la oportunidad en que en internet nos pasen cosas, es una campaña con niños y jóvenes, en esta nos apoyan estas integridades, trabajamos muy de la mano con la Policía Nacional, hoy tenemos la hora TIC con la Policía Nacional, vamos a hablar de su red de emisoras, ellos le llegan a muchos más ciudadanos que nosotros, y todavía a través de las emisoras, ellos tienen muy buen social media, es una muy buena práctica a seguir, trabajamos con la presidencia, el sábado pasado estuvimos, si ustedes lo postearon en el post, el avatar de nosotros decía, Boyacá vive digital, Boyacá es un departamento de una comunidad autónoma de Colombia, en Colombia estuvimos el domingo con el presidente, el sábado con el presidente, mostrando por qué estos ciudadanos viven digital, mostrando sus fortalezas digitales, y qué oferta institucional le está dando la presidencia del ministerio, en conectividad, computadores, y oportunidades para el talento y las personas, en esto trabajamos en conjunto con la presidencia, bueno, con todos, alcaldías, gobernaciones, es una política de todos, nos ayudamos muchísimo. Me gustaría hacer una pregunta a Natalia, en relación con lo que has planteado, estamos también desde Ciudadanía 2.0 iniciando un nuevo debate entre la ciudadanía, entre los ciudadanos, las ciudadanas, entre los jóvenes en particular, que tiene que ver con el empleo, y queríamos, queríamos, digamos, nuestro eje transversal es trabajar la cuestión de empleo, no solamente como cohesión, sino también como un modelo de desarrollo, y nos gustaría tu opinión, como ciudadana colombiana, en un país donde el Ministerio de Tecnología está teniendo una fuerza transversal, ¿qué podemos aportar desde las tecnologías al empleo en la región? ¿Y para qué sirva para una encuesta o una consulta popular que estamos lanzando ahora dentro de poco? Bueno, el futuro del empleo son las TIC, eso no hay duda. ¿Qué está pasando? Nuestros jóvenes colombianos, no sé qué esté pasando con los otros jóvenes, pero los jóvenes colombianos, no quieren estudiar carreras relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones, les parecen más atractivas otro tipo de carreras, y la verdad es que en el sector TIC no hay desempleo. En este momento hay millones de ofertas, ustedes pueden mirarlas, se necesitan desarrolladores de aplicaciones, personas que sepan manejar data center, personas que sepan hacer conectividades, y todas estas son las carreras relacionadas con las TIC. Aparte de eso, cuando se puede llegar a una interdisciplinaridad, esto sí es una opinión mía, yo siempre lo he dicho, como ingeniera que soy, yo debo conocer cómo está la sociedad, qué me dice el antropólogo, qué me dice el sociólogo, qué me dice el economista, qué me dice el abogado, para yo poder hacer unas aplicaciones que generan, que realmente impacten a la sociedad, y así más de uno se va a hacer rico, o si no, qué decíamos de Facebook, cómo fue el boom de Facebook, o por qué nos estamos comunicando en este momento a través de esta herramienta. Yo creo que hace un tiempo a nadie se le hubiera ocurrido, pero pues esto vale dinero, el que la desarrolló, lo desarrolló en un momento libre, según nos cuentan, el grupo de Google que lo desarrolló, pero esto es una herramienta que ha permitido muchas cosas, sus aplicaciones. ¿Quién no ha pagado una aplicación móvil en este momento? Yo creo que todos de los que estamos acá hemos pagado alguna aplicación, así que el futuro del empleo está en este sector. Bueno, Natalia, me parece súper interesante esto que comentas sobre la tecnología como base del desarrollo económico, como una oportunidad para las juventudes, y también como capital político, a mí me gustaría para terminar que mandaras un mensaje a los community managers y a la gente que trabaja en redes sociales de los gobiernos, de los organismos internacionales, de los organismos regionales que van a estar estudiados en la cumbre, pues de motivación, porque no siempre es evidente lograr fortalecer un equipo de acción digital como el que tienen ustedes en otras instituciones, y hay bastantes personas que están intentando posicionar la participación gubernamental a través de esto, ¿no? Entonces, para concluir, no sé qué palabras, no en 140 caracteres, pero de forma breve, para esta gente que trabaja en redes sociales en el barco iberoamericano. Natalia, creo que tu micro se apagó, sí. No sé, oye, yo para... me gustaría, cuando escuchaba a Natalia hablar, creo que son las mismas condiciones que lo que está describiendo de Colombia, es lo mismo que está ocurriendo en Uruguay, es lo mismo que está ocurriendo en Argentina, y es lo mismo que está ocurriendo en México. Creo que esta nueva economía del conocimiento está requiriendo de un montón de profesiones, y el propio sistema educativo le está faltando el fomento a esto, así que creo que ese es un punto central para trabajar también en nuestro debate. A ver, tenemos un problema con el micrófono de Natalia que nos está escribiendo. Bueno, igual vamos a esperar ahí que nos comparta Natalia su conclusión sobre el encuentro, porque tenemos problemas con su audio vía Twitter, y aún así estos días vamos a estar conectados con el Ministerio TIC y con otros ministerios de Colombia y de los países ciberamericanos para seguir fortaleciendo esta actividad tanto en las redes sociales como aquí en Cádiz con la ciudadanía. ¿No se, Hernán, si te hagas un comentario final? Nada, comentario final. Gracias, Colombia, gracias a toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, y me parece que estas conversaciones con Natalia deberíamos empezar a replicarlas como dije anteriormente por países y creo que es un reto que se va a poner ciudadanía aquí en esta cumbre de Cádiz para seguir transformando Iberoamérica y para seguir aplicando, digamos, desarrollo a todas las cuestiones que nos tocan. Gracias a todos y ojalá que, a ver si Natalia se solucione el problema y si no, nos saludamos por vos. Perfecto, sí, Natalia nos comenta que, como comentario final aquí por el chat, que los líderes deben apoyar a su equipo digital y, bueno, estaremos haciendo promoción a esa frase durante esta cumbre Iberoamericana. Mando un saludo al equipo desde Madrid. Gracias por el apoyo y, bueno, seguimos conectados.